Noticias desde Valcarce, NDB, te informa. Agendarte, viernes 3 de junio, 9 y media de la noche, Lucila Belmonte se presenta en el Teatro Municipal de Valcarce. Lanzará su primer trabajo discográfico de covers. Acompañemos a Lucila. Vamos a disfrutar cada momento del show y no nos vamos a arrepentir. Entonces, te recuerdo, viernes 3 de junio, escuchar y acompañar a Lucila Belmonte en el lanzamiento de su primer trabajo discográfico de covers.